Buenas tardes a todos, hoy estoy nuevamente en una entrevista con Marcelo Patania. Marcelo es una persona que en Twitter se hace querer con sus preguntas que realmente a veces llevan a reflexiones muy interesantes y a compartir experiencias que realmente a veces uno cree que solo le pasan a uno y nos damos cuenta que estamos todos en la misma. Marcelo, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Marcelo, feliz cumple antes que nada, fue esta semana, así que aplaudimos para saludar. Bueno, contanos quién es Marcelo Patania, ¿dónde estás? Ahora en el estudio, en Vera, en Vera queda 250 kilómetros al norte de la ciudad de San José, dentro de la provincia. ¿Quién es Marcelo? Bueno, es un muchacho común que un día dijo voy a estudiar contador y se fue, sin haber tenido casi contabilidad en la escuela, sin saber lo que era. Más relacionado con ese comentario de, ah, contador, números, bueno, te gusta la matemática, vas a ser contador y nada más alejado de la realidad que eso. Decidiste estudiar, decidiste estudiar para contador porque te gustaban los números. Ah, sí, un error completamente. Un error. Es muy típico verlo en la universidad eso. De ver, no sé si te dicen, elegí la carrera porque me gustan los números. Espero que te guste leer también, le digo yo. Más, me fui a estudiar a Rosario, nos fuimos a Rosario porque, el lugar de Santa Fe, porque mi hermano y unos primos estaban estudiando ahí, entonces para achicar gastos nos fuimos todos juntos. Más, uno de mis primos era dueño de un departamento, entonces nos teníamos que pagar alquiler y era raro que alguien del norte esté estudiando esa carrera a Rosario. ¿A dónde van? Perdóname que te interrumpa. A Santa Fe. A van de la ciudad de Santa Fe, no a Rosario. Está bien. Sí, sí, sí. Y bueno, el curso de ingreso no era de obligación cruzarlo, pero no aprobarlo, porque yo creo que todavía estaría rindiendo el examen de ingreso, al punto de que fui a rendir contabilidad sabiendo toda la teoría, pero no sabiendo lo que era una minuta contable, no había visto nunca una minuta contable. Tenía un conocido de un primo que estudiaba ciencias económicas, que me ayudó un poco, y bueno, ahí arranqué. Arranqué a sentarme a estudiar, porque mi vida es colaborante, uno había que le contaba, y sentarse, sentarse. Hasta que llega noviembre, octubre, noviembre, segundos parciales de contabilidad, ya había aprobado dos materias, y el día antes de rendir dije no estudio más, no quiero saber más nada con la carrera. Bueno, creo que era un sábado o un domingo, a llorar con mi hermano, llamar a los viejos, no quiero saber más nada, mi viejo, fijate, si te venís acá, no hay mucha alternativa de trabajo, yo era una ciudad de 5.000 habitantes, así que bueno, mi hermano es ingeniero de sistema, y bueno, es peor lo que está estudiando hoy. Así que agarré, me puse a estudiar, me fui a la Facultad de Ingeniería, pedí los apuntes para el ingreso, me puse a estudiar para el ingreso de Ingeniería de Sistema, fui y vendí, y vendí más, física, vendí más química, me volví en las vacaciones, en diciembre, en las fiestas, me volví, me devuelvo, mediados de enero, a volver a estudiar para el ingreso, y digo, no, si a mí en realidad la otra carrera me gustaba, o sea, me costaba mucho porque yo no tenía ninguna base de competir, así que bueno, lo llamé a mi viejo y le digo, mirá, voy a volver a estudiar lo que estaba, ya tengo un año perdido, pero bueno, tengo unas materias adentro, otras regularizadas, bueno, hacé lo que vos quieras, y cuando estés seguro, lo único es tratar de no dejar de estudiar. Así que bueno, ahí empecé, y siempre fui un alumno de medio pelo, regular, y nunca, sí, si no, no, nunca fui ni excelente ni mal, me aprendí mucho que sea mal, como muchos, y como es, la verdad es que perdí un año ese primer año, y después con el correr de los años fui quedándome con materias, y hice la carrera en siete. Ah, bueno, es un buen promedio, dentro de todos. Para esta época vos, que empezaste, no trabajabas, trabajaste durante la carrera. No, no trabajé, mis viejos hicieron que me dedique más al estudio, mientras ellos me pudieran bancar, para, bueno, mi hermano se puso a estudiar, perdió tiempo, y le costó un poco más recibirse, entonces, mi viejo dijo, pero no, agarrá y tratá de terminar, y después hace lo que vos quieras. Perfecto. Bien, te recibiste, después de siete años de estudiar, ¿y qué hiciste? ¿Volviste a Vera? ¿Te quedaste en Rosario trabajando? Me volví a Vera porque yo me recibí en febrero, allá por noviembre de ese año, me faltaban tres, cuatro materias, no recuerdo, y hice una entrevista de trabajo, y resulta que la conocía, la piba, desde que me hizo la entrevista así nomás, y me dice, mirá, en confianza, me dice, vos medio que estás fuera del mercado laboral, porque estás a punto de recibir, te tienen que pagar como un contador, y como un junior, un contador que no sabe nada, y ya no vas a ser más un junior, entonces estás medio fuera del sistema, me dice. Entonces, bueno, mi mujer ahora, mi novia en ese momento, ya hace un año que se había recibido abogada, estaba en Vera, terminé de la carrera y agarré las cosas, me vine a Vera a buscar algo, en realidad siempre estuve en la cabeza cuando estudié, de que quería tener un estudio. Bien. Y volviste a Vera, y en Vera, ¿se conseguía el trabajo? ¿O no? Mirá, hablé con un par de contadores, uno me ofrecía trabajo en Santa Fe, estaba ligado al gobierno, me ofrecía una parte del gobierno, en Santa Fe, por un año, un buen sueldo, un excelente sueldo en ese momento, y por intermedio un amigo, un contador de Reconquista, que me abrió las puertas, que se tenía que retirar, que le quedaba un poco pliante ya, para arrancar acá. La verdad que el sueldo de Santa Fe, tiraba mucho, pero era volver dentro de un año, arrancar de nuevo, y bueno, me quedé con Osvaldo, en ese momento, que me enseñó mucho, yo aprendí un montón, y después yo entré, estuve dos años trabajando con él, entré como gerente, de la sociedad rural de acá, en el edificio de la sociedad rural de acá abajo, en toda la rural, y arriba tiene oficinas que se alquilan, me alquilé una oficina arriba, ya mi mujer salió a venir a trabajar conmigo, y habíamos hecho un estudio jurídico contable, y bueno, y ahí arranqué. Bien, ¿podría decirse que Osvaldo fue como un primer mentor para vos, en lo que fue la profesión? Porque sin conocerme, me abrió las puertas, y me dio todo, la verdad que, ya pobre. Y te dio la confianza para, para alargarte solo. Y sí, sí, ni hablar, ni hablar. Porque aparte, hay una realidad, vos estando solo, vos estando, estando con alguien, necesitas algo, y sabes que le contestás a esa persona, y te ayuda. Estando solo, empezás, y bueno, y leer, y a buscar, y a llamar. Es más, mi primer cliente fue convenio multilateral, o sea, claro, y vos empezás a preguntar en el app de acá, y no tenías la más pálida idea, y empezar a llamar, y a preguntar, y no hay teléfono para sacarte dudas, y no existía en las redes para consultarle a Carla, o a quien sea, para que te den una mano. Pensás que eso ayuda mucho hoy, ¿no? A la gente que inicia, tener un espacio donde uno pueda preguntar, y haya siempre alguien que te quiera dar una mano. Pero es fundamental, la verdad que yo, creo que hace dos años, yo tuve Facebook, cerré después, la verdad que no me llamaba la atención, abrí Twitter hace dos años, pero solamente para informarme, o sea, para ver las novedades que escuchás vos, marcos, y todos los que están continuamente publicando cosas, y la verdad que te ayuda un montón, porque vos no sabés algo, y ponés algo, ponés una consulta, y arrobas a uno o dos, o ya, si querés no arrobas, y saltan 20 tipos, digo, 20 colegas, 20 colegas, y capaz que no lo saben, o lo buscan, y te buscan las formas. Retomo con, donde te quedaste, nos quedamos con el tema del estudio, te pusiste con tu mujer, un estudio jurídico contable, en forma independiente, después de haber tenido un par de años, de experiencia con los valos, que fue el primer mentor, digamos, y cómo empezó a crecer, cómo hicieron para crecer, ya tenían, obviamente tenías algunos clientes, que eran los que traías de esta persona, tenía algunos clientes, trabajaba a la mañana en la rural abajo, a la tarde en mi oficina arriba, que era una oficina chiquita, que compartíamos los dos, bien chiquita, bien chiquita, y Paola, ya decidió que quería hacer carrera en tribunales, entonces ya empezó a no tomar más casos. ¿Te abandonó? Me abandonó, básicamente me abandonó. Está bien. Así que bueno, estuvimos ocho meses juntos trabajando, después ella entró a tribunales, ya no trabajamos más juntos, y arrancó el estudio contable solo. Que bueno, ahí en la rural, empecé a hacer contactos, a agarrar clientes, guerraderos, después empezaron a venir todos los rubros. Nosotros acá en las ciudades chicas, tenemos el problema de la especialización. Estamos hablando hace 15, entre 15 años atrás, donde vos para hacer una especialización, tenías que sí o sí, cada 15 días, o todas las semanas, a Santa Fe, a Rosario, o donde sea, que no existían los cursos online. Olvidar. Al mismo tiempo, la necesidad hacía de que si venía un quiosquito, vos lo tomases, si venía un ganadero, lo agarrabas, si venía una tarretería, lo agarrabas, si venía una tienda, lo que sea, lo agarrabas. Era la realidad. Entonces es muy difícil en ese momento decir, no, yo me voy directo al área agropecuaria, y dejar una empresa linda, que te genera buena plata todos los meses, porque vos querés ir a ese lado. Hoy, con 15 años, sentado acá, te puedo decir, sí, podría hacer eso, pero necesité todo lo anterior, para poder estar, en esa situación hoy. Está bueno que lo remarques, porque, yo a veces estoy a favor totalmente, de que la especialización, obviamente, genera mayores ingresos, y una jerarquización, porque el profesional puede dedicarse, a un área específica, profundizarla, manejarla mucho mejor. Pero está bueno que uno cuente, que cuando uno empieza, sobre todo en solitario, no puede darse el lujo de decir, che, voy a especializar solamente, entonces, no, porque obviamente, uno necesita primero armar la estructura, para después sí decir, bueno, ahora, que ya estoy plantado, que ya soy Marcelo Patania, que tengo mi estudio, puedo decir, este área ya no la quiero, porque tengo para, seguir ejerciendo por el otro lado. Pero eso es primero. Totalmente, porque, a ver, a lo que va, nosotros tenemos, mucho agropecuario, pero tenemos mucho comercial también. Mucho digo, en el, global del estudio, no es que sean muchísimos clientes, nada, nada de eso. Por ejemplo, ahora, yo el otro día puse Twitter, que había un shopping acá en la ciudad, y hay algunos comercios, que están abriendo ahí, que vinieron como clientes, y no, lo vamos a desaprovechar, ¿sí? Si bien, yo estoy especializándome ahora, en el sector agropecuario, y entiendo el tema, y quiero ir por ese lado, hay una parte del estudio, que va a seguir haciendo, la parte comercial. Hablaste en plural, así que, se fue Paola, pero sí. Se fue Paola, vino Angie, como socia, allí fue una amiga, que salimos todos los sábados, tuvo un tiempo trabajando conmigo, se quedó embarazada, después, cuando tuvo la nena, entró a trabajar a tribunales, también. Es tu competencia directa, tribunales. Quedé solo, de nuevo. Quedé solo, de nuevo. Para ese entonces, yo ya daba clases, entonces, empezaron a pasar algunos chicos, como pasantes, ayudándome, hasta que vino Gastón, que es mi actual socio, y bueno, y ahí empezamos. La verdad que, Gastón me ayudó mucho, porque yo era una de esas personas, que creía que lo que hacía yo, estaba bien, y era cerrado, y no, o sea, me costaba delegar un montón, y Gastón venía con experiencia, a trabajar en un estudio en Rosario, a hacer todo lo que era ahí, a ingresos brutos, el hecho de registro de infección, entonces, de parte, Gastón es una familia mía, yo soy íntimo amigo del hermano, entonces ya los conozco, y empezamos a trabajar juntos, y la verdad que fue, como quien hizo un gol de media cancha. ¿Hizo un clic, en tu crecimiento, o como profesional, o como crecimiento del estudio, haber encontrado un sucio, que se amolde, digamos, a lo que necesitabas? Sí, aparte, buena gente, o sea, un pavo que no se enoja nunca, y no tiene día a mano, entonces vos, yo estoy haciendo las cosas así, y te decía, fíjate, podríamos probar a hacer esta cosa, no, no, pero probamos, y probamos, sí, la verdad que sí, y ahí empecé a, a yo, a tratar, a abrir, a delegar, a, a, a darme cuenta, de que, solo voy a ganar un partido, pero no voy a ganar un campeonato, entonces, por eso. Bien, me contabas entonces, que es complicado, eh, conseguir quizás gente, con experiencia, en las, ciudades más chicas, ¿no? Eso se complica un poco. Sí, y, y te decía que, que hay que, eh, capacitar mucho, y sobre todo con la atención, porque, como ciudad, el interior, la gente no se, no se acostumbra, al conoffice, eh, o, o a tratar, eh, vía, vía mail, o vía Zoom, o vía Meet, o, entonces, la gente va al contador, la gente va, y más el, el, el rango de cliente que nosotros tenemos, que el pequeño productor agropecuario, que en muchos de los casos, ni siquiera tiene WhatsApp, vía allá adentro, en el campo, y, y bueno, eh, entonces. Cuando va a la ciudad, va, visita el contador, visita, claro. Sí, 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 Vera, Vera es una capital de departamento, entonces, muchos vienen a cobrar, ya hacen la mercadería, van al contador, van al seguro, hacen unas cosas, ya aprovechan el día, y después se vuelven. Claro. Eh, así que, bueno, esa es la, el tema, y ahí estamos. Era el reto, porque, en realidad, me parece muy rico, saber que, el país es enorme, y las realidades profesionales, son totalmente diferentes, depende con quién hables, y en qué parte del país estés. Entonces, está bueno saber que no hay, una receta única, una única forma de ejercer la profesión, hay como que sacarse eso de la cabeza. Y eso, que ayuda también, a no sentirse, muchas veces uno compara, ¿no? Viste, como, bueno, mirá este el estudio, los clientes que tiene. ¿Cuál es? O sea, ¿qué es lo que te hace a vos? Te la voy a hacer ahora, la pregunta, así que, va por ese lado. ¿Qué sentís, que es ser un profesional exitoso? No sé, a ver, a mí me gusta lo que hago, la verdad, si bien cansa todo, a mí me gusta, yo, a diferencia de Marcela, como es que, a mí me gusta seguir, avanzar, buscar, qué sé yo, ahora, por ejemplo, esta semana surgieron dos, situaciones, con dos colegas, uno de Buenos Aires, y otro de Córdoba, para, para encargar proyectos, que, que me interesan, la verdad, es que me interesan, pero así, yo soy, soy un, un curioso de la profesión, y un busca, ¿sí? Un curioso por eso, por eso, consulto, porque quiero, a ver, me interesa saber, cómo, cómo están, los colegas del resto del país, porque responden, todo el país, cómo están trabajando, o cómo, entendés, a ver, cómo liquidan ganancias, por quién empiezan, por, por el que más paga, por el que paga primero, por, por el más complicado, el más fácil, ¿me entendés? Y son todas cosas que, ah, mirá, mirá este cómo hace, mirá, ah, podemos aplicarlo acá, busquemos, miremos. Hay, hay muchas preguntas que, sabes, que realmente son, para mí son muy valiosas, porque, es valiosa la, la pregunta como punto de partida, y las respuestas que recibís. Sí, me parece, la de ganancias fue un ejemplo clarísimo eso, de cada uno cómo enfoca, eh, el trabajo diario, ¿no? Porque, por, bien, podría resumir entonces que, para Marcelo, ser exitoso es hacer lo que le gusta. Sí, por supuesto. O sea, a ver, yo soy partidario de que si no te gusta lo que hacés, y podés cambiarlo, y no lo cambiás, estás equivocado. Ahora, si no lo podés cambiar, eh, bueno, ya, ya es una situación rara, digamos, distinta. Pero, si podés cambiarlo, yo a mí, la verdad es que, me gusta, me siento cómodo, eh, haciendo lo que hago. Bien. Otra pregunta que te digo, eh, que viene bastante relacionada con la anterior. ¿Qué considerás que fue la mejor inversión que hiciste? Como profesional. No, los sistemas. Sí, los sistemas, sí, 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 eso, eh, o sea, yo conozco colegas que todavía siguen haciendo el libro, digo, bueno, partiendo de eso. O sea, eh, nosotros en 30 segundos, tenemos toda la, la documentación que figura en la FIP en su diario de IVA y listo para liquidar el expuesto. La verdad es que, eh, cuando sale algo nuevo del sistema que nosotros tenemos, eh, los consultos y los traficos, porque creo que, el código de la inversión se basa en eso. Independientemente, todo el curso que pueda hacer, la velocidad en la, en el procesamiento de la información es, es fundamental para, para trabajar hoy en día. Bien. ¿Cuántos años llevas ya de ejercicio profesional? Quince. Quince. Después de todos esos años, ¿hay algo de lo que te hayas arrepentido, alguna decisión que te hayas arrepentido de haber tomado o no? De haber trabajado, de haberte creado en Santa Fe, de haberte ido, no sé, a Rosario. A mí me hubiera gustado, me hubiera gustado justo hoy, ayer, leí algo de, eh, qué experiencia de trabajar en las discos. A mí me hubiese gustado trabajar en un estudio grande, me hubiese, a ver, me gustaría, saber cómo se trabaja, cómo es la dinámica, no, o sea, venía una vez a la semana, entonces medio también, eh, lo, me, me la rebuscaba yo, apretía yo, eh, pero me hubiese gustado trabajar, o ver cómo funciona, una vez te lo dije, yo soy un curioso de la profesión, por eso con su gusto me gustaría saber realmente cómo trabajan. Bien, ¿qué proyectos tiene Marcelo? Para los próximos cinco años de profesión, para cuando llegues a los 20. Sí, claro, algo. Seguir creciendo, seguir, a ver, estudiar, a mí me gusta mucho estudiar, necesito, cuando uno estudiar, necesito encontrar un tiempo para estudiar, eh, eh, me está costando mucho, porque esto de, de, de la, de la profesión, del tracking diario de la profesión, hace que te cueste mucho ponerse a estudiar, eh, es muy demandante, como para el caso de los pasos. Yo llego tarde a casa, porque, a ver, nosotros tenemos un horario de trabajo, como en toda ciudad chica, que, que va de ocho a doce, o así, algo, y de cuatro y algo, cuatro a ocho. Entonces, nos queda, entre medio de las siete, y si la siete está por ahí, entre que, eh, con los chicos, y nos formamos con mi mujer, que yo a gimnasio, y no, por ahí no se puede, no se puede estudiar, y después vuelvo, cerca de las diez, la noche a casa, entonces también, me queda un ratito, para ponerme a leer algo, y todo eso cuesta, y a veces no tenés ganas, la realidad es que a veces llegas cansado, no tenés ganas, necesito un tiempo para sentarme a estudiar, y me gusta la realidad, que me gusta de grande, no me gustaba, cuando estudiaba no me gustaba estudiar, lo hacía, lo hacía, porque siempre estoy responsable, pero, eh, pero ahora me gusta sentarme a estudiar, como me veo en cinco años, eh, no sé, ojalá que, que de la misma forma, trabajando, eh, con proyectos, estos que te estoy diciendo, llevados a la realidad, y, y, y bueno, y dándole para adelante, echando la cabeza, y dándole para adelante, como, como hoy lo hice en estos quince años, o sea, no hice otra. Bien, para cerrar, así no te robo más tiempo hoy, eh, ¿qué consejo le darías a alguien que está, o empezando, como independiente, o está queriendo, largarse a trabajar en forma independiente, o armar su propio estudio? ¿Algún consejo que le puedas dar, en función a tu experiencia? No, que investigue, que estudie, que, que lea, que no sé, que llevar por, por el mes, dijo el vecino, que esto se hace así, no, agarrá y estudiálo, le délo. La realidad es que, es que hoy por ahí, lo que dice, una, una ley, una RG, o cualquier dictamen, por ahí no, se asocia a la práctica en sí, en muchos casos, entonces, que busque, que lea, que le dé para adelante, la verdad que, trabajo hay, muchísimo, 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 el sol sale para todos, y, que no pretenda hacer, en un año, lo que le puede llevar, cuatro, cinco, diez años, tiempo al tiempo, y las cosas, se van dando, sobre, muy bien, que no bajen los brazos, que, no, seguro, van a salir, a ver, hay distintas situaciones, distintas cosas, yo con un montón de colegas, que no quieren trabajar, en estudios, sí, es verdad, porque no les gusta, porque no, les da rechazo, atender a la gente, porque, les es más cómodo, tener un sueldo, qué sé yo, la verdad que, son distintas situaciones, pero, si va a arrancar, con un estudio, que le dé para adelante, que estudie, que lea, que lea de los que saben, que busque el teléfono, de los que saben, que, empieza a armar su agenda, que, claro, que no por, que no por, por querer ganar un cliente, critique al colega, porque, a ver, todos cometemos errores, ¿sí? Pero siempre el contador, tiene la culpa, entonces, en esta situación, se da mucho, de que, ah, el contador me dijo, no, para, analizar, analizar los velos, y tratar de, solucionarlo, que si el contador lo hizo, capaz que no lo hizo a propósito, o no lo sabía, o lo hizo sin intención, agarrá, y haces tus cosas, y no, no mires para los costados, y tratar de, de relacionarte mucho, con, con mis colegas, sobre todo, con los que saben, ¿no? Totalmente, totalmente. Me alegra que lo ha, honestamente, pero me encanta que lo hayas dicho. Bueno, vamos, déjame aclarar algo para la gente de la red, por ahí me arroba haciendo unas consultas, que sepan, que si yo no respondo, es porque no sé lo que están preguntando, porque realmente hay un montón de cosas, que están dando vueltas, que consultan, y me arroban a mí, y yo, no las sé, por eso, no, no, de mala onda, ni nada, pero, pero no lo sé. Muchísimas gracias por todo, Marte, ¿querés dejar algún último comentario para la gente? Hay que darlo para adelante, o hay que hacer lo que uno siente, que cree que, que necesita parar un poco, que pare, que cree que tiene que seguir avanzando, que siga, son, son situaciones, ir contra lo que uno cree, es contradictorio justamente para, sobre todo para la salud. Así que bueno, nada. Para adelante. Y que todo vaya bien. Bueno, Marte, muchísimas gracias. Dale, Carla, un abrazo.